Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y una ARMY reveló que fanáticos malos de Jimin la han estado molestando recientemente. Una ARMY ha estado revelando detalles internos sobre que arremetieron sistemáticamente contra Jimin, fanáticos malos, a Gae que son fanáticos de un miembro de un grupo pero no les gustan los otros miembros dirigidos al idol que han causado gran revuelo en línea. El 4 de febrero una ARMY declaró en Twitter que ella está publicando el mensaje de chat de un chat abierto de fanáticos malos que participan en un ataque sistemático. El rechazo da paso a más rechazo y debemos ser conscientes de que al final BTS tiene efectos negativos en su conjunto. Deberíamos ser conscientes de esto y tratar de esforzarnos por adoptar una actitud positiva. Espero que los miembros de BTS ya no sean molestados internamente. Añadió Recibí capturas de pantalla de mensajes de chat de fanáticos malos. 41 fanáticos se mudaron con frecuencia a una sala de chat y utilizaron mensajes negativos. El fan continuó explicando que los fanáticos malos se unieron después de que apareciera un artículo que destacaba el desempeño de Jimin en Black Swan y engañaron al escritor para que se eliminara. La captura de pantalla del mensaje de texto muestra a los miembros de la sala de chat publicando los enlaces de artículos de Jimin. Los extractos incluyen Por favor solicite ayuda para eliminar este artículo. Deben estar locos. ¿Cómo pueden llamarse a sí mismos reporteros después de escribir esto? Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BTS se impresiona con el video de coreografía de Black Swan. BTS ha compartido un video de práctica de baile para su canción de prelanzamiento Black Swan. El grupo compartió Black Swan el 17 de enero como el primer sencillo de su álbum Map of the Soul 7. Hasta ahora han interpretado la canción solo una vez con una actuación asombrosa en The Late Late Show con James Corden el 28 de enero. BTS dio de nuevo un vistazo a la hermosa coreografía, a su talento y sincronía a través de un video de coreografía. A continuación te dejo un poco del video. Map of the Soul 7 de BTS se lanzará el 21 de febrero. Y BTS baila el solo de Ego en la playa con su compañero de grupo J-Hope en su último tweet. BTS está lanzando sus pistas de regreso que hace que los ARMYs se boten de sus asientos. Después de la acumulación finalmente lanzada, el segundo trailer de regreso de Mod 7 en forma de otro Ego de J-Hope ha emocionado a las fans. V de BTS es el mayor entusiasta de los hippies y fanáticos de J-Hope y de la rap line. Pues subió un video a Twitter, él está bailando y divirtiéndose con la canción recién lanzada para apoyar a su compañero del grupo. Y en Twitter en varios países y el segundo en Twinplay Japón. V nunca deja de mostrar su amor y apoyo a sus compañeros. Hoy temprano las ARMYs comenzaron a usar el hashtag Para expresar su amor por el idol y más tarde cuando V tuiteó No podían estar más felices, también se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. V también promocionó Chicken Noodle Soup de J-Hope después de su lanzamiento. Cada vez que tuvo la oportunidad y fue apodado como el número uno de Hype Man. Y Jimin de BTS demuestra su hermosa voz cantando el himno nacional coreano en el Saxan Show. BTS apareció recientemente en Saxan Show. Donde Jimin llamó la atención por cantar el himno nacional coreano. Los miembros aparecieron en el programa de radio estadounidense el 4 de febrero. Y respondieron preguntas sobre el próximo álbum del grupo Mabu de Soul 7. Y sus próximas giras y actividades. Jimin fue visto cantando la primera línea del himno nacional coreano. Justo cuando la entrevista estaba por comenzar. Y muchos internautas tomaron nota de su hermosa y ligera voz. Saxan incluso alentó a Jimin a seguir. Diciendo, sigue, sigue. Y en KBS Love in the Air, la aclamada diseñadora de Hanbok, Parson Neal, reveló las estrellas famosas que han usado sus Hanboks. Desde BTS hasta Britney Spears. Luego mostraron una foto de ella junto a BTS. Cuando aún eran novatos y ella mencionó lo guapos que son. Y Trivia Just Dance es la cuarta canción en solitario más exitosa de Love Yourself Answer. Y la canción número 28 más exitosa de BTS en toda su discografía. Con 67,143.502 puntos de índice digital en Gaon. Y Shuga fue votado como el número uno de artista más esperado en 2020. Con 5,263 votos. El 35% de 14,859 votos totales. Y el actor coreano Lee Ji-yeon. Conocido por su aparición en el programa de NBC, I Like Ballon. Mencionó a Jungkook en su publicación de Instagram. Visité iGlutoy y conocí una figura de Jungkook Nim de BTS. Jungkook Nim, Seoyung-hyun, que solía vivir en Mandiok, Busan. Y BTS ocupa el primer lugar en la lista de shows más vendidos en Corea durante el 2019 según Interpark. En el número uno se encuentra BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself en Seúl de final. En el número cuatro se encuentra BTS con su quinto monster Magic Shop en Busan. Y en el número siete se encuentra BTS con su quinto monster Magic Shop en Seúl. Y se confirma la participación de BTS en el Super SBS Concert en Daegu el 8 de marzo. El evento se llevará a cabo un día antes del cumpleaños de Jong-i. Y BTS se presentará en The Tonight Show con Jimin Fallon. Para su regreso musical, BTS se concentrará en hacer apariciones en los medios de Estados Unidos en premios y eventos a los que han sido invitados. Estuvieron como invitados en los premios Billboard 2020, cantando All Time Round junto a Lil Nas X. Y por primera vez presentaron la coreografía grupal de Black Swan en el show de James Corden, The Late Late Show, que es uno de los programas nocturnos más vistos de América. Recientemente se ha confirmado que BTS se presentará en el programa, conducido por Jimin Fallon, llamado The Tonight Show. Transmitido por NBC, durante el show en vivo Fallon en forma de sorpresa declaró que BTS estará como invitado especial. Con el hashtag FallonAskBTS, el programa está pidiendo al fandom del grupo que manden sus preguntas. Así que si tienes alguna duda sobre los 7 chicos, manda tu tweet para poder interactuar en The Tonight Show de BTS. Esta no es la primera vez que el grupo estará invitado en el show, ya que estuvieron hace un año. Se dice que es una de las últimas presentaciones del grupo en Estados Unidos, ya que pronto regresarán a Corea para terminar de ajustar algunos detalles para el comeback oficial. Con su material discográfico, Mabot The Soul 7, que oficialmente se estrena el 21 de febrero, posiblemente haga directo de este show. Dale like a este video si quieres que haga directo y estemos todos juntos reaccionando a esta presentación. Muchas de las fans también estuvieron preguntando si BTS tendría alguna gira en Latinoamérica. ¿Tú qué le preguntarías al conductor? Y Angie Flores de la Academia se disculpa con BTS y ARMY. Después de la polémica surgida por las declaraciones de Angie Flores, en las cuales decía que no están iguales, el más feo es RM, pobrecito RM. Yo no sé por qué se junta con los guapos. La respuesta de ARMY fue, Angie ARMY te cancela. Al parecer todos los mensajes de desaprobación de alguna manera le llegaron a esta chica. Aunque BTS es su banda favorita, las fans no dejaron de pasar por desapercibido lo que la concursante de la Academia dijo. Y algunos de los seguidores de Angie le han tomado cariño por expresar su amor hacia BTS. Pero todo cambió después de que hiciera comentarios hacia la apariencia y habilidades de RM y Jin. La Academia es un reality show donde todo lo que hacen los concursantes es grabado. Así que Angie Flores de alguna manera se enteró que las ARMY le estaban, entre comillas, cancelando. Y la concursante se disculpó por medio de una hoja en la que escribió un mensaje dirigido para el líder de BTS y su fandom. La carta dice así. Lo siento mucho, realmente no. O sea, no lo decía en serio. No estaba diciendo que era RM mega feo. Solo estaba bromeando. Ya lo puse en claro. Solo estaba bromeando. Pero los siete los amo. A mí me encanta BTS. Ustedes lo saben. No me estén regañando así. Lo siento mucho ARMY. En el video difundido en redes sociales se ve que la concursante mexicana Dalú le dice a Angie. Pórtate bien. Y ella le responde. Pero yo amo a todos los de BTS y no los odio. Y su compañera le aclara las cosas diciendo. No dijeron que los odias. Dijeron que estaban enojados porque a uno le dijiste feo. Angie recordó esa vez, si no mal recuerdo. Estaba bromeando. Pero para mí los siete son guapos. ¿Y tú qué opinas de estas, entre comillas, bromas? No, en serio. Lo siento mucho ARMY. En serio. Pero los amo a él y los amo a todos. En serio. Los amo mucho. Gracias. Bye. Te amo camarita. Gracias por tu ratito. Y esta es la conexión secreta de B y Junghyun. Durante el KBS Sun Festival del año 2018. BTS presentó Singularity. Que es una canción lanzada como trailer del comeback. Y para el material discográfico Love Yourself Tear. Y junto a la presentación se puede apreciar. A el miembro de TXT Junghyun. Antes de que el grupo hiciera su debut. Se puede ver los ojos del integrante de TXT. Durante una presentación de Singularity como extra. Aunque todos los bailarines tienen la cara tapada. La de Junghyun se alcanza a distinguir entre los demás. Ya que su cara queda un poco más descubierta. A continuación te dejo esa parte donde se ve al integrante de TXT. Y Seon Seon Young dice que B de BTS se acercó a ella. Y le pidió su número. Es difícil decir quién tuvo más suerte. En un reciente episodio de NBC Radio Star. El elenco musical del escolta apareció. Que incluía cantantes como Seon Seon Young. Quien habló sobre su amistad con B de BTS. En el programa Seon Seon Young demostró ser una mujer de muchos talentos. Mostrando sus habilidades en el juego de Go. Y destacando sus habilidades de boxeo y rap. Pero lo que sin duda llamó más la atención. Fue cuando mencionó a B. Ella reveló que B fue quien realmente se acercó a ella primero. B de BTS vino a mí y me dijo que era fanático. Así que intercambiamos números en el acto. Seon Seon Young lo elogió por eso. E incluso expresó sus sentimientos de fan hacia B. Me sorprendió lo social que era B. Los fanáticos posiblemente no encontraron esto sorprendente. Teniendo en cuenta el talento natural de B. Y su interés en la música. Y tan afortunado como B. Fue poder intercambiar números con su cantante favorita. Es difícil no estar celoso de Seon Seon Young. Por ser abordada por el propio B de BTS. ¿Te gustaría tener tanta suerte? Dale like a este video si quieres que B de BTS. O otro integrante te pida tu número. Y te aborde de esta forma. Y automáticamente se te cumplirá. Por cierto llegamos a 40 mil suscriptores. Y como había prometido. Cuando llegáramos a esta cifra. Regalaría el nuevo álbum de BTS. Map of the Soul 7. Para participar es bastante fácil. Simplemente y más importante. Debes estar suscrito a este canal. Mandarme captura de que estás suscrito. Y de paso también suscríbete a mi canal de vlogs. El enlace de mi canal de vlogs está en la descripción. Tienes una semana para participar. Además a lo largo de estos días. Estaré dando más indicaciones. Para conseguir más puntos para ganarte este álbum. Así que estate atento a mis demás videos. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. Por cierto hoy estaré haciendo directo. Pensé que transmitirían el programa de BTS. Hoy con Jimmy Fallon. Pero en realidad no. Vi que la fecha aún no ha sido confirmada. Pero de todas formas por si sí o por si no. Estaré haciendo directo. Hablando del proyecto de BTS. Y jugando un rato Fortnite. Primero estaré aquí en YouTube. Y después nos iremos a Twitch. Para que me sigas en las dos plataformas. Para que YouTube y Twitch te avise cuando esté en directo.